Hola, este es el ayuntamiento, todos vengan fuertemente, ¡VIVA MÉXICO! Se la van con el caliente directamente de Tijuana, California, a los caballeros. Y se van a bailar con todo gusto, ¡Venga! Todo el mundo bailando con la mano, ¿Venga? Que salen todos, bailando, lo que yo quiero es soñar, que salen todos, bailando, lo que yo quiero es soñar, que salen todos, como una vaca, como un chivito, lo que yo quiero es soñar. ¡Vámonos, bailando! ¡Vámonos, bailando! Y queremos escuchar como leí del teatro en la Ciudad de México, Distrito Federal, ¿Venga? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguro! 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 Todo el mundo, bailando, venga, todo el mundo, bailando, venga! ¡Hey! 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 ¡A ver, todo el mundo con las palmas, tenemos eso! ¡Tienes más palmas, venga! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Eso es! ¡Muchas gracias, México! Que he hecho nada, el país diciendo allá. ¡Todo el mundo tiene el cabro! ¡Sí, a todo el mundo! ¡Eh! 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 ¡Vámonos todo el mundo! ¡Tiene lo que recuerdo! Para que quiera grabar las historias, señores, están las cámaras. ¡Ahí están las cámaras! Para que quiera su grabado, digo... ¡Bien! ¡Fui! ¡Ya! ¡Todos los que van a lo caliente! ¡Si no van a lo grabar! ¡Y el chifrino de los hombres! ¡Y el chifrino de los hombres! ¡Pare de los borrachos! ¡Bien! ¡Fui! ¡Sí, señor! ¡Y que levanten las manos! ¡Y las alteras! ¡¿Dónde están las alteras? ¡Sí! ¡Eh! ¡Eso! ¡Bátenle! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Adiós! 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 Y cumplen a la frase ¡VIVA MEXICO! ¡Á! ¡Adiós! 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 ¡Explenso! ¡Así que ha tenido la plaza ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Adiós! ¡Y que se escucha el vino! ¡Adiós! ¡Y que se escucha el vino! ¡Gracias, gracias!